El Pentatlón está en México a propósito, hoy hablé con Freddy, me dice que todavía no es oficial, pero ya en el caso de las hembras están clasificadas, es un clasificatorio a los Juegos Panamericanos Juveniles y que fueron dos hembras y dos varones y me dice que ya las hembras están casi seguras que han logrado su clasificación, pero será entre esta noche y mañana que el evento, los organizadores del evento dan a conocer cuáles definitivamente clasifican los primeros 24 de cada rama, o sea, 24 varones y 24 hembras, o sea que, pero ahí está participando el continente en ese clasificatorio, porque es clasificatorio a los Juegos Panamericanos Juveniles. Hablé antes, cuando las chicas se iban me encontré ahí con una que ha sido ya incluso participante de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, Karina Fermín, y hablé con ella una interesante, tuve una interesante conversación con relación al pentatlón, el pentatlón moderno, que es una disciplina que abarca cinco modalidades deportivas. Karina Fermín. En la piscina del complejo acuático de aquí del Centro Olímpico, con Karina Fermín, atleta del pentatlón de las veteranas, ya con experiencia incluso en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Ahora mismo no te tocan los panamericanos juveniles, pero ¿cómo está la carrera de Karina en cuanto al pentatlón dominicano? Bueno, ahora mismo se está más enfocado en lo que son los juniors para elementos de importancia, que está pautado para Cali 2021. Nosotros los mayores no le hemos bajado a los entrenamientos debido a que los Juegos Centroamericanos están a la vuelta de la esquina, que van a ser en El Salvador. Estamos trabajando fuerte, porque uno a esta altura de juego uno lo ve y que está muy lejos el evento, pero no, está bien cerquita, cerquita ahí a la vuelta de la esquina y nos mantenemos ahí. ¿Cómo surge en ti la idea de participar en pentatlón, un deporte tan difícil porque encierra cinco disciplinas? Bueno, yo empecé como nadadora en la Fundación de Pedro Martínez y Hermanos. Ahí estaba en un equipo que le llamaban los alecrines, los alecrines de Santo Domingo. Y de ahí en el 2013, en el 2012, perdón, nos traen al Centro Olímpico y hacemos una competencia que era nadar 50 metros y correr por alrededor de la piscina, en el cual yo me colgo la medalla de oro y ahí de pentatlón reclutaron a los que mejores hicieron la participación. Y yo estuve entre esos 18 que escogieron y de ahí entonces empecé, en verdad lo empecé como un juego y ya después entonces me fue gustando y aquí permanezco. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una competencia de pentatlón, ¿cómo es la competencia? O sea, son cinco disciplinas, ¿en qué tiempo ustedes tienen que participar en las cinco? ¿Y el orden, cómo comienza y cómo termina? Bueno, lo del tiempo lo decide el área técnica. Empezamos con la esgrima. De ahí se van dos horas, depende de los participantes que hayan. Se hace de dos o un punto y luego va la natación, que se nadan 200 metros de estilo libre. Pasamos lo que es a la equitación, hacemos caballo de sarto y después hacemos lo que es la prueba combinada. Eso es una combinación de carrera y tiro al blanco. Cada 800 metros nos paramos a tirar. Ok. Con un intervalo de tiempo, por lo menos antes de llegar a la carrera, ¿sí tienen un intervalo de tiempo de descanso entre las otras tres? Yo no le diría que descanso, más bien es el tiempo de trasladarnos de una instalación a otra. Yo no lo llamaría como descanso, en verdad. Exacto. Tu experiencia en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, estuviste en Colombia en el 18 y en Perú en el 19. Bueno, fue una experiencia única, en verdad. Los Juegos Centroamericanos fue como el, ay, voy a unos Juegos Centroamericanos, pero cuando me vi en unos Juegos Panamericanos, en los escenarios de unos Juegos Panamericanos, dije, wow, esto, el final, o sea, es mucho con demasiado, en verdad. Quedando en los Juegos Centroamericanos cuarta, con mi compañera Ana Ley Diarias, y en los Juegos Panamericanos quedando séptimo de América, con un relevo, con el varón Gabriel Domínguez. Con la facilidad de expresión que tienes, denota que ya estudiaste, así es, ¿y qué hiciste? Bueno, sí, soy licenciada en la Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Hace poco que fue mi graduación y aquí estamos. O sea que ya te graduaste, becada por el deporte, conseguiste beca gracias al Pentatron. Conseguí mi beca gracias al profesor Roberto Gómez, que fue por natación, debido a que específicamente por el Pentatlón no me podía becar, debido a que ninguna universidad hace, en los Juegos Universitarios, incluye lo que es el Pentatlón, porque es, o sea, habemos muy poco en el país, pero sí se hicieron las gestiones, o sea, sí mi federación me ha apoyado al 100%, y mediante Roberto Gómez, que es un entrenador de aquí del Centro Olímpico, pude obtener mi beca, el OIM. Ok, y el tema laboral, ¿te veo vestida de que estás trabajando? Bueno, no ando vestida de que ando trabajando, o sea, hoy tenía mi entrega de título de la universidad, y por eso nací vestida, pero me desempeño como coordinadora en un programa Fit, que es con Fit con Miguel, soy como coordinadora de un After School, y doy clases de natación también. O sea, que ya se comienza, y me imagino que el turismo, o la administración turística, ya habrá tiempo para eso, mientras tanto sigues como atleta, y sigues en la selección de mayores. Sí, sigo en la selección de mayores, ahora mi meta es poder conseguir una maestría mediante el Comité Olímpico, que voy a ingresar mis papeles, para ver si puedo irme a España a hacer una maestría, y ya cuando venga de allá para acá tengo más facilidades, porque el currículum tiene más importancia, o sea, le dan más importancia en el área laboral, y entonces ahí empezar a ejercer mi carrera universitaria. ¿Qué edad tú tienes? 24 años. O sea, que falta mucho todavía en el plano competitivo para dedicarse por completo ya a tu área profesional. No, sí, queda mucho, Karina Fermín, por rato. Un mensaje para las jóvenes y para los jóvenes, para los que practican y para los que no, sobre todo. Bueno, para los que practican, especialmente a los de mi deporte, que sigan enfocaditos como están en su evento, que los veo al 100, en verdad, y los que no hacen deporte, que se incluyan a este mundo, que es súper hermoso, y sobre todo por la salud, tanto física como mental. Bueno, pues gracias y excelente. Ella es Karina Fermín, atleta de pentatlón moderno, que como ya dijimos, ha participado en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. ¿Qué le parece a usted practicar esas cinco disciplinas? Nado, atletismo, tiro, ecuestre y esgrima. Prepararme bastante porque no pudiera, no pudiera. Bueno, Karina lo hace y lo hace el grupo de atletas que ahora mismo, incluso... Mucha disciplina hay que tener para hacer cinco, para practicar cinco disciplinas. Mucha, mucha. Y una disposición, y una estrella, y unas condiciones físicas excepcionales. Mucho. Porque son cinco disciplinas, no solamente el esfuerzo físico, mental, el tiro es precisión. Y el pentatlón, que aquí no hace mucha bulla, del 2002 para acá, ha ganado, creo que no ganó medalla en los centroamericanos en el 2014, pero de ahí en todos los otros Juegos Centroamericanos, desde el 2002, ha ganado medalla la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno. O sea, que se está haciendo el trabajo ahí, calladito, de parte del presidente, amigo suyo, Freddy Núñez Jorge. Sí, Freddy Núñez. ¿No es amigo suyo? Hermano mío. Ah, bueno. Hermano mío. Yo lo conocí en el nuevo diario, en los avastares del periodismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.